Amor, amor Otro sentimiento más Ya vete el dilema Para ti Ya lúchate por despecho No te importó mi cariño No lúchate por nuestro amor Déjate que todo acabe Vivirás en mi corazón Yo viviré en tu corazón Nadie podrá reemplacerlo Porque tú y yo nos amamos Tú nunca podrás ser feliz Con el hombre equivocado Aparentarás este bien Para que no se dé cuenta Cuando escuchas esta canción No te pongas triste Por favor Sé que tú no estás feliz Tus ojitos lo dicen todo Cada lágrima derramada Son de dolor por no tenerme Decisiones de la vida Que tú y yo nos separamos Con un tatuaje en tu piel Mi nombre siempre llevará Mi nombre siempre llevará ¿Quién supo que nuestro amor Tendría un triste final Si ayer no más juntos los dos Hicimos un juramento Cada lágrima derramada Cada lágrima derramada de tus ojos Son de dolor por no tenerme a tu lado Aunque nuestros recuerdos Aunque nuestros recuerdos Siempre lo llevaremos En nuestros corazones Y aunque te vayas lejos Nunca me olvidarás Nunca me dejarás Recuérdalo mi amor Te fuiste lejos mi amor Aún no lo puedo creer Quisiera que sea un sueño Y despertarme muy pronto Ya no te voy a escribir Tampoco te voy a llamar Y si no te separaste Con lágrimas en tus ojos Pusiste al final lo nuestro Tal vez fue por obligación Pero nunca me olvidarás Aunque pasen muchos años No sé Si fue por obligación O por un sacrificio tuyo Si algún día te preguntan ¿Quién era él en tu vida? No les digas nada mi amor Porque te hará mucho daño Solo diles fue mi amigo Y no les cuentes nada más Tú elegiste ese camino Pero no te arrepientas Guárdalo en tu corazón Yo guardaré en mi corazón Todos los recuerdos de amor De aquellos días de pasión Nunca nadie Me hará que te olvide ¡Oh! Y no me. Pero no te letras Si yo te rompiste Me hará que te déjare